Visión Mundial El presidente de la República, Hugo Chávez, manifiesta sus deseos por la pronta recuperación del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. A continuación, el comunicado oficial. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, conversó telefónicamente con el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, en ocasión de manifestarle toda su solidaridad en este momento en el cual deberá atender de manera especial al cuidado de su salud. El presidente Chávez deseó al presidente Santos la mayor de las suertes en este proceso, en el cual aseguró que le acompañará desde sus oraciones y plegarias cotidianas. De la misma manera, le manifestó estar plenamente seguro que el presidente Santos se enfrentará a este periodo con el coraje que siempre le ha caracterizado y con la mayor de las disciplinas, al tiempo que le auguró la más rápida y definitiva de las recuperaciones. El presidente Chávez reiteró al presidente Santos sus votos de paz y de hermandad para Colombia, no sin antes manifestarle su permanente disposición a seguir avanzando por la senda del diálogo y del entendimiento mutuos, con el fin de alcanzar la unión de los pueblos venezolano y colombiano para el desarrollo compartido y el bienestar común. Caracas, 3 de octubre de 2012. Producto del convenio China-Venezuela, el gobierno bolivariano inicia actividades en el nuevo sistema de transporte masivo, moderno y de calidad. El ministro de transporte terrestre, general Juan García Tousaín, afirma que este sistema de transporte tiene la capacidad de movilizar 30.000 personas diarias. Estuvimos trabajando durante 7 meses, día y noche, para felizmente hoy pues entregar al pueblo de Caracas este sistema de transporte masivo con mucha tecnología. Como decía el vicepresidente, son 5.2 kilómetros a lo largo de este canal exclusivo. Aquí lo podemos visualizar desde la estación Los Flores, estación Panteón, Socorro, La Hoyada, El Cristo. Estamos aquí en este momento en Rocatarpeya, Presidente Medina, INSE, Rugbel, La Bandera y Los Ilustres. Este sistema de transporte puede conectar con el metro en la estación La Hoyada y en la estación La Bandera. Puede transportar diariamente 30.000 personas. Es un canal exclusivo con los autobuses Yutón, con una capacidad máxima de 160 pasajeros por unidad. En esta etapa precomercial funcionan 12 de los 30 autobuses del bus Caracas, que se unirán con el servicio al sistema Metro de Caracas. Se inaugura la planta procesadora de alimentos del mar Isla Mar, ubicada en Guamache, Estado Nueva Esparta, al oriente del país, con maquinarias provenientes de la República Federativa del Brasil. El ministro del Poder Popular para Industria, Ricardo Menéndez, afirma que el funcionamiento de esta fábrica fortalece el desarrollo del país y garantiza la soberanía alimentaria. Bueno, aquí está lo nuevo. Aquí está la revolución que precisamente viene planteando el presidente Chávez y cómo se va catapultando todo un modelo productivo. Lo nuevo es precisamente que nuestro pueblo, después de años, tenga la posibilidad de la soberanía desde el punto de vista alimentaria. Lo nuevo es que el pueblo de Bolívar tenga la capacidad de tener los alimentos. Que nuestros niños puedan crecer dos centímetros más de lo que crecían en la Cuarta República durante el neoliberalismo. Lo nuevo es que haya un gobierno que defienda precisamente los precios de los productos. Los precios de lo que va a ser el producto que llega a cada una de las casas, contrario a ese paquete neoliberal que por ahí ha empezado a circular, donde quieren precisamente la liberación de los precios. Lo nuevo es también, por ejemplo, la política crediticia del sector agrícola, contrario a ese paquete neoliberal que por ahí vimos publicado, donde precisamente algunos plantean que se afecte, que se quite esas gavetas crediticias que han estado precisamente para proteger a los pequeños medianos productores. Lo nuevo es el pueblo que florece, el pueblo que sonríe, el pueblo productivo que se libera con el comandante Chávez. Aquí estamos, aquí seguiremos construyendo la patria bolivariana. Este proyecto, además de favorecer a los consumidores con un producto de calidad, beneficia a más de 2.000 trabajadores del mar generando empleos directos. Y así culmina Visión Mundial, donde los hechos del mundo nuevo son noticias. Será hasta una próxima emisión.